Los latidos aceleran a mi corazón En un silencio, en tu unidad, dice mi palabra La hora en la que te suplico que no salga el sol ¡Venga! Bailando, bailando Un cuerpo y un lío, quedando vacío, subiendo, bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que va enloqueciendo, me pasa tanto Pongo un misilato, un camino a la economía La cerveza, el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Por ese abierto, vengo, me siento tanto conmigo Sofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más No quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, venir contigo La noche en la boca Ay, besa tu boca No quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, venir contigo